¿Qué pasa con Cali? Están todas como extasiadas, como diciendo que es esa cosa que se llama mula. Fijaros como los caballos se reconocen entre sí, se huelen. Es un caballero complicado porque queramos o no, son dos especies distintas. Recordaros que el mular, aunque pertenezca a la familia de Kusekidae, no es exactamente un caballo. Entonces va a ser un poquitito más complicado y lo vamos a bajar justo, lo vamos a poner justo, donde hay un caballo que tiene una caballa muy bien puesta, muy bien amueblada, que es mi caballo. Y no es tan como yo, como una cabra y ahí es donde ella va a vivir. Vamos, vamos Cali, vamos cielo, mira ese es Jose, a Jose lo conozco. Que sí, que sí, que lo que tú digas, ven, vamos, vamos Jose. A ver, pero estamos haciendo un pequeño lío de cuello. A ver, en esa cuadra no puedes sentar, ven que tenemos tu cuadra preparada, tú sí no vas a poder agarrar, ven, vamos. Vamos a decirle hola a ti. Ven, no te da miedo. No te da miedo, no ven, estás atrás. Ven. Bueno, pues esta es su nueva cuadrita. Creo que va a estar muy contenta, yo voy a ponerle un poco de agua. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta la cuadra? ¿Qué tal? 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 Si miras por la ventanita, me la hagas muy bien allí al final. Y deja de comer pasta, a favor. Que tú y yo ya tenemos bastante barriga. Vamos, Fummi, ven con mami. ¿Qué? ¿Te está asustada la mula? Que es muy buena, hombre. Ay, mi cocodrilo. Ven con mami. Ven con mamá. Se asusta de ti, José. Ella ha sido la mula y se ha ido todo el mundo. Vente con mamá. Que no es la mula, que es José. Anda, vámonos. Venga, anda. Ven conmigo. Ay. Ay, el cocodrilito. Ay, el cocodrilito. Ay. Ya, ya está. Ya pasó. Ya, qué sustito, Dios mío. Ya, ya pasó. Bueno, pues aquí ya está nuestra queridita Clara. Pero tenemos un pequeño problema y es que Fummi no está por la labor. Él dice que no le parece justo nada en este mundo. Me lo indica con la cabeza. Y que la vida es injusta. Muy cierto, que te quiero. Anda, Fummi. Mira, qué ojos de loco. Bueno, esos ojos, la verdad, que siempre está como la maracama chica. Pero con la cabeza muy bien amueblada. Fummi, ven. Ven, vamos a saludar a Clarita. Mírala. Mírala, que está aquí. Anda. Por fa. Venga, si vais a ser muy buenos amigos. Si vienen las lluvias. Y ya sabes cómo se ponen los pavos de arriba. Anda, Fummi. No seas tonto. Por fa. Fummi. Nada, cabreado. Como una mona. Ay, señor. Que dame paciencia. Ahora, la otra también cabrea. Y yo, aquí. En mi sillita de pensar. Ay, por Dios. Qué cosa. Bueno, y aquí está mi hermana. Que ha venido a mi rescate. La he tenido que llamar. Porque yo solo no era capaz de convencer a mi caballo. De que la mula es un ser vivo. Bonito. Y no para de mirarla a través de la ventana. Con ojos de espanto. Verdadero espanto. Mientras mi hermana le hace mimos. Y le da besitos. Y tratamos de convencerle de que todo está bien. Pero claro. Mira, ahí va. Eso que... Pero de aquí la vemos bien. ¿Tú qué opinas, hermana? Bueno. Que al final se harán amigos, yo creo. A ver. ¿Qué opina él? Te está sacando la lengua. Si contesta eso a tu pregunta. Están como en un duelo de estos de los este. Levanto a uno, levanto a otro. Falta las pistolas. Bueno chicos, ya os contaremos. Y bueno. Aquí ya tenemos nuestra bolsa de caramelos. A mi hermana. Que se ha rendido por completo. No, no, no. La esperanza es lo último. Fumi que dice que no le da la gana. Clara. Clara. Pero bueno. Y a Clara que no le gustan los vídeos. Esto está siendo... Genial. Nunca viene mal un masajito. La gente paga un dineral por hacer mesoterapia. Lo que pasa es que el masajista se cansó. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.